¿Qué sientes saberte? Hasta el día de hoy, tu padre no te habla porque eres... ¿Qué sientes saber que... que... que te... con tu primo? ¿Cómo vas a traccionar así? ¡Yo te amaba! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy, en un capítulo más de Si te picas, pierdes, me encuentro aquí, en las calles de Centro de Lima, para poder buscar parejas, amigos, hermanas, amigos, lo que puede encontrar en las calles, que deseen jugar conmigo y sobre todo que deseen ganar 100 soldados. Así que, ¿qué es lo que encuentro el día de hoy? No lo sé, acompáñame. Chicos, ¿qué tal? ¿Buenas? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Cuénteme, ¿son amigos, pareja, agarres, amantes? ¿Qué son? Pareja. ¡Son pareja! ¿Cuánto tiempo de relación tiene? Cumplimos dos años hoy día. ¡Murito! O sea, el día de hoy están cumpliendo dos años de relación. Sí, exacto. Un par de la noche tengo una sorpresa en la casa. Ah, ¿tú le tienes una sorpresa en la casa? ¿Viven juntos? Sí. ¿Nos podemos parar, chicos, quizás como para seguir entrevistando, hablando? ¿Normal? ¿Sí? Eso. O sea, ¿y tú tienes alguna sorpresa para él el día de hoy? ¿Cállate en la voz? No sabe. ¡Lo reinaste todo! No sabe. Ah, ¿tú quieres que sea realmente sorpresa lo de él? Un poquito de sorpresa de por aquí. Chicos, ¿qué significa tener ya dos años de relación? Es, en verdad, construir algo desde cero. No es una así de la nada, pues. No se construye. ¿Les ha costado? Sí, de verdad, ha costado. Es un verdadero viaje. Es un verdadero viaje. Muchas peleas, muchos conflictos. Muchas cosas es por medio. Me imagino porque yo llevo cuatro meses recién con mi pareja y ya tengo un montón de problemas y ni siquiera llevamos a mí. Pásame los 100 soles. Ah, ahí está. Los chicos dirán, ¿pero para qué le pasan 100 soles? Dios mío santo. Yo lo que he venido el día de hoy es trayéndoles un juego. Un juego del si te picas, pierdes. Esto es súper sencillo. Ustedes que tienen dos años de relación, yo lo que necesito es que tú hagas todo lo posible para que lo piques a él. Que le saques cualquier cosa, cualquier... lo que sea. Pero yo quiero que ustedes se inician con el qué se siente. No sé cómo sea su relación, cómo lo estén llevando, no lo sé. Entonces yo quiero que aquí se lo digan cara a cara, face to face. Antes de jugar la dinámica se pueden dar un besito, un poquito así, pero bonito, pues. Besito, por favor, para que la gente... ¡Qué bonito! Ay, ya me dio gana. Besito de tres. ¿Qué te cautivó de él? Su forma de bailar. ¿Bailas? Sí, bailo. A ver, un bailecito. A mí no me van a florear. A ver, baila, baila. ¡Bien! Eso te cautivó. ¡Aplausos para su baile, por favor! ¡Bravo, bravo! Juan... ¡Ey! ¡Ey! Yo también bailo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Y él qué te cautivó? En cómo, en la forma en cómo me mira, pues. ¿Cómo te mira? Ay, 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 Dios mío. Empezamos con las cosas serias. Ok. A la cuenta de tres empezamos, pero ¿quién inicia? ¿Él o él? ¿Y por qué él? Él es mayor. ¿Qué empieza él? Ah, ¿te gustan mayores? Sí. Eso que llaman señores. Ok, él es de las mías. Él es de las mías. O sea, él es de las mías. Empezamos a la cuenta de tres, ¿ok? Un, dos, tres. ¿Qué se siente de que yo pagué todo en el depa? Ustedes decían que vivían juntos, ¿verdad? Sí. ¿Él te paga todo? O sea, no paga todo. Yo estudio y trabajo. Ya. O sea, él le aporta más para mí también. Compartimos los gastos. Sugar eres. ¿Quién no quiere pagarnos a Pinky y a mí también en el depa? Hay un par de cositas. Ya sí paga. Sí paga algo, pero sí aporta. Prácticamente te dejo mantenido. ¿Qué tienes que responderle o ahí nomás ya te pica? No, no. No, a ver, vamos, respóndelo. ¿Qué se siente saber que tengo que soportar tus ronqueos todas las noches sin que me dejes dormir? ¿Roncas? Como tres, peor todavía. Ah, igual que pi... ¿Es verdad que roncas? Sí, pero es un problema que tengo. Usted ya sabe, ya. Ah, es parte de un problema que... Sí, te voy a estar juntando el dinero para la operación. Ah, estás juntando dineritos, chicos, por favor, una colaboración para que deje de roncar el muchacho, por favor. Poco a poco, entonces. Sí, pero igual estás ahí soportando. Igual está a tu lado abrazándote. Sí. Ok, 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 bueno, ya está bien con los ronquidos, señor. ¿Qué tienes que responderle? Ya, ¿qué se siente saber? De que soy el único que soporta tus lloriqueos. Ay, ¿eres llorón? No, no. Yo también soy llorona, por eso lo digo, pues. No, o sea, no en ese sentido, sino que él es demasiado frío, muy distante. Tienes como que el frío de la relación. Sí, o sea, a mí me gusta que estén mirados. Y tú eres el más sentimental. Ya, ok. La más o menos es por eso, o sea, me gusta que me engríen por ahí. Entonces tú eres como que el llorón más de la relación, quieres que te consienta y eso y el otro. Ese igualito. ¿Qué tienes que responderle? ¿Qué se siente saber que mis mejores amigas no te pasan? No me suman y me restan en ver a tus amigos. ¿Por qué? ¿No te suman y te reza? No. O sea, sé que rajan de mí a mis espaldas, pero... ¿Qué puedo hacer? O sea, si la soporto o lo soporto es por él. Es un poeta. Y no, no, no te da cólera, digamos, que tus amigos rajan de él sabiendo que es tu pareja dos años, ¿ya? Es que me han contado un par de cosas. O sea, no me he dicho nada con Greto todavía. Con Greto, ok. Tienes que sacar la malicia todavía. ¿Qué se siente saber? Pícalo. ¿Qué se siente saber que yo siempre tengo la última palabra? ¿No? 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 No, entiendo, que lo tengo acá. ¿Ah, qué? Acá lo tengo, acá lo tengo. Respóndele, por favor. Vamos, piensa. ¿Qué se siente saber que utilizo eso para... ¿Cómo? Prácticamente dijo que te gusta solamente para... Para nada más. Yo no lo dije, lo dijo él. A veces, sí. O sea, cada vez que peleamos terminen discusiones todo y la reconciliación. Y la reconciliación, claro. Como todo el mundo, la reconciliación es la parte más bonita de la pelea. Vamos, ¿qué tienen que responderle? ¿Qué se siente saber? ¿Qué se siente saber? Que hace dos meses... ¿Verdad? Cuando nos habíamos peleado y en la noche se escuchó una notificación. Ya, o sea, sí, pero me dijiste que era algo de tu trabajo, ¿no? No, era del... del Grindr, del app. Grindr es una aplicación para conocer chicos. ¿Y por qué la tienes y ya estás con él? No, solo fue esa noche nada más. O sea, sí, porque estábamos peleados. Ya. Y me ganó como que la rabia y lo descargué, pero no pasó nada más. O sea, ¿descargaste la aplicación por querer vengarte o por la calentura del momento o qué? Sácale... Él te está mirando con cara de serio, ¿ah? Con él la cosa no es, ¿ah? O sea, me había enojado en verdad mucho esa noche y quería con... no sé. ¿Qué opinas de eso? O sea, era una discusión y por eso tenías que descargar esa aplicación. O sea, ¿crees que soy... ¿Qué te pasa? Es que no pasó nada, o sea, solo... ¿Tú sabías que tenía la... ya, ya, eh, ya, listo? ¿Te picaste o le respondes? O sea, es que... Por esas aplicaciones, si sales a... o te mandan packs, o sea, lo que sea. Pero no me parece, o sea, ¿por qué lo hiciste? Depende mucho de la otra persona si lo acepto o no, pues... O sea, como que querías distraerte en ese momento, de como que estoy enojado, ya me descargo la aplicación como para conocer a alguien más. Pero... ¿Pero pasó algo o no pasó nada? No, no pasó nada. Nunca pasó nada porque... Estás caliente o lo que sea, métete a la ducha, bañate, lo que sea. Pero ¿por qué eso? No jodas. ¿Te picaste? O ya aquí nomás, ya, como que... ¿Qué se siente saber que yo también la estoy utilizando? Durante un par de meses. ¿Tú también estás utilizando la aplicación? Sí. ¿Y por qué le reclamas a él? ¿Por qué se descargó la aplicación? Porque yo no sabía, yo no se lo iba a decir, pero... Lo que iba a decir, o sea... ¿Sabes qué tiene la aplicación de conocer chicos ahí por internet? Estábamos quedando de acuerdo cuando comenzó nomás la relación, que ya no la íbamos a usar ya. Ah, ¿usted fue un mutuo acuerdo de que, ok, terminamos la... empezamos una relación y ahí nomás cortamos esa aplicación que es para conocer chicos y t*** y eso? O sea, así nos conocimos ya y... Ah, ¿por la aplicación se conocen ustedes? Sí, sí, pero o sea, nos hemos puesto de acuerdo por ahí a no usarlo porque me enamoré de él, pues. Y él también, supuestamente de mí también. ¿Y por qué conservas aún la aplicación o qué? Porque, o sea, hace un tiempo atrás hice unos amigos por ahí. Tipo, salíamos, salía con mis amigas. ¿Por qué tenías de amigos? Unos amigos, nada más. No es la gran cosa. No se hacen solo amigos. Yo tengo amigos. O sea, si quieres te lo muestro. Solo salimos, y nada más. No tiene nada de malo. ¿Solo amigos? Sí, nada más. ¿Y cómo se conocieron? Por la aplicación. O sea, salimos un par de veces. ¿A qué salieron? ¿Qué? Nada. ¿A qué salieron? A conversar, a hablar. Nada más. Ok. ¿Qué tiene? Me conozco cómo eres hoy. ¿Cómo soy? ¿Te picaste? No. ¿No te picaste o ahí nomás la quieres dejar y ya? ¿Cómo soy? No nací ayer por si acaso. ¿Cómo soy? Hasta con ella, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Quién me cree esa? ¿Quién me cree? Ya, ya. Ey, ey. Basta. ¿Te picaste o acá nomás la dejas? ¿Qué se siente saber que hasta el día de hoy tu padre no te habla porque eres b***? ¿Tu padre no aceptan tu homosexualidad aún? O sea, no. Hemos tenido problemas por eso, pero es algo que no debes ponerlo acá. Dale, listo. O sea, eso es algo solo de los dos. Hace rato ya no es de los dos acá, ya. A mí qué ch***. Además, eso era de los dos. ¿Qué? Te estoy hablando, mírame. Te estoy hablando. Ya. ¿Por qué lo hablas? ¿Por qué pones ese tema acá? No tiene nada que ver. Eso ofendió hace rato. ¿Qué te pasa? Dale. Pero eso era una persona exterior. Es mi papá. ¿Y yo qué? Soy nada. Eres mi flaco, pero no tienes por qué poner a mi papá. Vítate en la cabeza, mi papá. No tiene nada que ver acá. Evitemos el tema de tocamientos. No tiene nada que ver acá. ¿Te picaste? ¿Acá la dejas? ¿O le respondes? No, pero quiero que me digas por qué haces eso. O sea, está al frente de todas las personas. ¿Por qué lo haces? ¡Habla! ¿Qué me has ofendido, pues? A ti, pero ¿para qué mencionas a mi papá? O sea, métete con cualquiera, pero menos con él o con mi familia. ¿Y qué es de los amigos? ¿Ah? Eso también es igual. Estás metido con varios. ¿Qué me crees, ah? Yo no soy ningún... ...en el que te has metido antes, por si acaso. Si lo eres. Por si acaso. Si lo fuiste, lo eres. ¿Peseas responderle? Si sigues usando la app, es que estás edit... ...y tú no, acá es un... ...por eso le tienes ahí. Está ahí prendida, no sé qué más. Dale. Solo fue una vez, no más que convertí. No se negó, no se llevó a nada. ¿Deseas responderle o deseas que eso se termine aquí nomás? ¿Qué es de saber qué...? ...qué... ...qué... ...qué tu primo. No, eh, ya, 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 listo. Eh, 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 ya, ok. Dale. Listo. No, 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 no te pasa. Ok. Ya. Es mi primo, ¿cómo te vas a meter con él? Ok. Listo. Tiene flaca. Oye, su flaca es fuera de pantalla. Listo. Me encontré en Grindr, igual que a ti hace dos años. Oh, ey, 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 ya, no, ey, dale. ¿Cómo formos familia todos? ¿Cómo estás metido con mi primo? Solo fui una vez. ¿Una vez? Y es menos para ti eso. Dale. ¿Te parece poco, en verdad? Simplemente... Te hemos apoyado, oye. ¿Cómo vas a traccionar así? Yo te amaba. Ahí nomás. ¿Sí? ¿Listo? Aquí nomás la dejas. No, ya, sabes, mirá. Acá nomás la dejas. Decías, aquí nomás. Es mi... ... ... Ahorita me tengo que venir a encontrar una persona. Lárgate, ya, lárgate. Ok, listo, ya. Listo. Si ya no quieren, ahí nomás. Decías, más t***, mejor que tú. Ok, basta. Dos años el día de hoy, en una relación, dos años por las curas. Nada más. ¿Lo que dijiste es verdad o es simplemente porque querías picarlo y por un juego? Sí, todo el día era pelea, o sea, llegaba a peleas, todo el día era pelea. ¿Y por qué mejor no decírselo en persona y evitarte todo este tipo de problemas que decírselo simplemente en un juego? Porque, o sea, no sabía cómo decírselo, la verdad. O sea, ya, no sabía, no paraba en la casa, ya estaba haciendo otras cosas. Sí. Dos años de relación como que a la basura. Sí, todo por un feo. Bueno. Yo te hago la entrega de los 100 soles porque pues tú lo ganaste, al final tú te quedaste, te lo llevaste, gracias. ¿Vas a recuperar la relación o ahí no más? No, me quedo con el primo. ¿Te quedas con el primo? Ya, gracias, eh, muy amable. Gracias. Ay, 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 amigos, la verdad yo no sé qué es lo que acaba de pasar, quedé confundida, como que se metió con el primo, pero bueno, así son los juegos y siempre uno se tiene que picar. Conmigo será hasta la próxima, no se olviden de compartir, reaccionar y sobre todo comentar este en vivo. Conmigo será hasta la próxima, los quiero mucho, chau.